¿Qué ha pasado con el exalcalde Torrealba de Vitacura? ¿Qué ha pasado? Porque se hace una comisión, una comisión investigadora, la Cámara, y yo todavía no veo ninguna resolución. ¿Qué ha pasado? ¿Tienes antecedentes o no? Bueno, esa es una investigación, aquí lo que quiero aclarar, yo no he sido invitada a esa comisión. Hoy día hay un proceso en curso, una investigación por parte del Ministerio Público, que ya lleva harto tiempo. Nosotros somos parte de esa investigación. Nosotros hicimos primero denuncias, después querellas, querellas nominativas. También, en paralelo, hay un sumario que está ahora llevando la Contraloría General de la República. Nosotros lo empezamos, pero dada la gravedad de los hechos, esto fue traspasado a la Contraloría General de la República. Mira, ha sido mucha entrega de información. Nosotros también hemos pedido diligencia. Claramente, a nosotros nos gustaría, y a los vecinos también, que siempre me lo preguntan, que esto se resolviera una vez por todas. Y esperamos que la justicia llegue, a lo mejor un poco tarde, pero que llegue, porque nada puede quedar impune, ni un delito puede quedar impune. Cuando llegaste como alcaldesa, cuando asumiste el poder de Torrealba, con 24 años en ese cargo, ¿con qué te encontraste? ¿Cómo te diste cuenta de lo que estaba pasando? La mano derecha de él también viene y te da algunos datos. Yo me acuerdo que di esa noticia acá, que tú fuiste capaz de denunciar, estando ahí en el mismo lugar. ¿Qué observaste? ¿Qué te pareció como extraño, raro? Bueno, mira, esto es muy lamentable, y yo creo que nuestros funcionarios fueron muy afectados, nuestros vecinos. Esto fue duro para el municipio y lo sigue siendo, porque todavía hay una investigación en el curso. Pero nosotros recibimos estas denuncias, y eran unas denuncias muy graves, y claramente esto siguió con un proceso de entregarla a la fiscalía, después lo que te comenté, hacer investigaciones internas, y tomar las medidas para que esto no vuelva a ocurrir. Nosotros también nos hemos abocado ahora a fortalecer nuestros procesos, revisar cómo hacer las cosas bien, y también mucho de esto, era principalmente los programas VITA, que estaban en organizaciones comunitarias funcionales, independiente de la municipalidad. Entonces tampoco había tanta injerencia en el municipio en esto, pero se entregaban subvenciones que tenían que rendirse al municipio. Y ahí es donde está el problema, en la rendición de estas subvenciones. Entonces lo que hemos hecho es nosotros tomar mucho de estos servicios internamente, y manteniendo y mejorando, obviamente, la calidad de lo que se le presta a los vecinos. Por ejemplo, todo lo que hacía VITA Emprende, ahora tenemos un hub de emprendimiento, y estamos haciendo cosas muy interesantes, también favorecer el emprendimiento que fomenta la sustentabilidad, tenemos una corporación municipal de deporte con una estructura de gobierno corporativo mucho más robusta. Entonces estamos avanzando para que las cosas sean mejores. Cuando yo veo los datos de lo que pasaba, Megan Vestiglia hizo un reportaje, y esa corporación, como VITA Cultura, VITA Mayor, VITA Vecinos, VITA Niños, al revisar los registros de las transferencias de la municipalidad... Pero ahí me gustaría aclararte, porque llamarse VITA no necesariamente es una organización comunitaria en funcional que es investigada. De hecho, tenemos VITA en el interior del municipio, por ejemplo, VITA Botica. No, que no tienen ningún problema, que hasta ahora no hemos encontrado nada irregular. No es que VITA sea un problema, eso va. VITA viene de VITA Cura. Entonces, VITA Mayor también. Se corta. Entonces aquí tenemos que centrarlo en estas VITA que eran organizaciones comunitarias funcionales. Eso no son todos los VITA. Y eso yo creo que es muy relevante, porque muchas veces me dicen, oye, ¿se va a eliminar este programa? No, esto por llamarse VITA... O sea, los beneficios prosiguen. Los beneficios prosiguen y mucho de los, por ejemplo, VITA Mayor, que está en la cooperación cultural, sigue y tampoco es parte de la investigación hoy día. No, sí, más allá del nombre, y creo que se estigmatiza un nombre por alguien que lo pudo haber afectado, son los montos. O sea, las entregas de las transferencias eran 29.862 millones entre el 2004 y el 2021, 11.610 millones corresponden a transferidos durante el último periodo del alcalde. Es una cantidad de plata, alcaldesa, tremenda. Sí, pero en los programas VITA, estas organizaciones funcionales, son 2.500 millones el 2021, por ejemplo, de estas organizaciones que eran organizaciones funcionales. Y ahí no, toda la plata hay que... Esto es parte de la investigación y lamentablemente yo no me puedo referir en detalle. No, no, no. Está muy bien. ¿Cómo te diste cuenta tú de esto? Esto fue por las denuncias que hizo Domingo Prieto, Antónia Narraín, que eran parte de estas organizaciones. Bueno, Antónia era una funcionaria de la municipalidad. De ahí empezaste a abrir el abanico. Exacto. Empezaste a observar. Y bueno, fueron denuncias muy... Tú eres parte de la querella, tú también te querellaste. Sí, muy detalladas. Entonces, era como cómo eran modos operandi y todo eso se puso en manos de la fiscalía, obviamente. ¿Y crees que tenga resolución rápida o esto va a ser más lento de lo que se podía pensar? Hoy día todavía no hay una formalización. Nosotros esperamos que esto se formalice y avance. Nosotros hay una carpeta bien sólida y esperamos que esto al final se traduzca en cargos que haga el Ministerio Público. Nosotros hicimos una querella por fraude a fisco y asociación ilícita y eso tiene que ponderarlo ahora el Ministerio Público. Me escriben dos personas de Vitacura y me dicen, ¿qué va a pasar con los beneficios a propósito de esto? ¿Nosotros vamos a seguir teniendo beneficios o no los que habitamos Vitacura? Obviamente y de hecho nosotros hemos ampliado los beneficios. Nos hemos enfocado sobre todo en las personas adultos mayores que muchas veces tienen bajas jubilaciones y altos costos. Porque tú sabes, cuando uno es mayor empieza a tener problemas de salud. Entonces, fuera que bajan los ingresos, aumentan los costos por salud. Entonces, tenemos muchos beneficios en ese ámbito. También las personas con discapacidad, las personas que necesitan más, nosotros nos estamos enfocando en ellas. Y obviamente la persona que tiene algún problema, también estamos muy abiertos para apoyarlo. Tenemos todo un programa de emprendimiento. También creamos un departamento de apoyo a la mujer que ha sido violentada. No había en Vitacura, ya tenemos 100 mujeres que han pasado por este programa. Hay un sinnúmero de beneficios. Y todo eso, la gente, ¿cómo puede conectarse? ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo puede conectarse en nuestra página web, vitacura.cl? Y también puede ir a nuestras oficinas, le podemos dar una asesoría específica. Ah, ok. Alcaldesa, le agradezco mucho que haya venido. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar acá. Muchas gracias.